Nosotros te diría que no nos dimos cuenta prácticamente porque tenemos radicaciones nuevas. De hecho hoy tuve dos solicitudes entre ayer y hoy. Ayer una solicitud de una empresa paraguaya que quiere acercarse, me llamó la atención. Y hoy también otra empresa local de Posadas que se dedica a la comercialización de gases que quiere poner la planta en el parque. Pronto estamos a inaugurar fontanas recicladas, reciclados neumáticos que están terminando las instalaciones, empezaron la construcción de la gente de Norte BB que tiene el producto Mema Baby, así que la verdad que es como que parece al contrario. Tenemos más solicitudes y más radicaciones en los últimos tiempos. Yo creo que Misiones tiene como una característica distintiva del resto del país en alguna manera. Y con el trabajo que se viene haciendo hace mucho tiempo también en el parque industrial que viene siendo como las opciones que da y cómo está pensado, es como que la gente se sigue animando a invertir. Y como te digo, para mí Misiones tiene una realidad un poquito diferente al resto. No digo que no afecta, pero la gente sigue apostando de todas maneras.